Mirad, ahora os he encendido la luz para que veáis Para que veáis como está Mirad como está la fachada Mirad como está el rincón ese Mirad como tienen esto, eh Chocolate, pues Raquete se refriega aquí Un día de chocolate, Raquete Vosotros creéis que esto es monocapa, que esto ya no se puede recuperar Ya es pintarlo, ya hay que pintarlo Mirad como está la puerta Mirad la puerta, mirad Vosotros creéis que esto es civismo Vosotros creéis que esto es lógico, mirad Mirad como está esto, mirad Una botella de agua, ahí tienen ¿Será que tienen resaca? No, esa es mía Mirad ¿Vosotros creéis que esto es normal? Mirad ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está el porche? ¿Cómo está el porche? Mira cómo está la botella, si ya lo he visto Mira, ha quemado, hay quemado un papel Un día encima de esto Ahora tengo yo, ya he pedido presupuesto para poner aquí una cancela Mirad, el monocapa rallado, mirad Aquí hace las crucecitas, en vez de los árboles Ahora los muchachos remarcan la fachada ¿Veis? No, ya la puerta ya se ha enseñado Y este es el servicio Aquí está el servicio Esto está meado por todos lados Todo esto es humedad, todo mojado que se ve, es meado Aquí tengo yo el porche Pues mira, mira qué gracia Mira qué bonito Mira cómo está la calle Vamos Yo no sé macho Yo no sé Con lo que cuesta hacer las cosas Yo sé lo que cuesta hacer las cosas Porque esto lo he hecho yo Esto lo he hecho yo todo La casa la hice yo entera Yo tengo mucho oficio en construcción Y me la he hecho yo entera Y como ahora estoy en la finca Mira cómo me los trozo tanto ¿Vosotros creí que una persona Trabando desde pequeño Con una ilusión para hacerse algo Y que venga uno joven a ver A ver qué hacemos ¿Qué hago con ello? No lo entiendo No sé qué voy a hacer con ello Voy al ayuntamiento Porque ponga una cancela Ya he pedido presupuesto 1300 euros Yo ahora tengo que poner una cancela aquí Ahí y aquí En metros que hay Pues unos 1300 euros Ya es pintar y acabar y preparar Me los tengo que gastar yo Y venga la pepa aquí Venga la verga Como yo no pago impuestos Ni pago nada Pues me tengo dinero de sobra Para pagar esto, claro Esto es así Así vamos Así funcionamos en este país La madre que me parió Manda huevos ¿Lo habéis visto o no? Pues ya no tenéis más que ver Y no he querido escuchar No he querido grabarlo Estaban aquí todos Aquí a mí me hablan de 20 o 30 En este cacho Entre el cacho y esto Y apoyados aquí los coches No he querido grabarlo Porque son menores O sabe Dios No, tampoco Pero vamos Que lo sepáis ¿Cómo está esto? Lo que viene detrás Lo que viene detrás Habrá que cuidarlo Y habrá que enseñarlo Como tiene que ser las cosas Y habrá que Y habrá que ponerle un sitio Para que los muchachos estén Que es que también Los muchachos Que no tienen un sitio De donde ir Es que es terrible Venga, hasta luego ¡Gracias!